Y eso es lo que el Derecho a No Obedecer quiere hacer, poder ver en la agenda pública cuáles son estos temas que a la ciudadanía le aquejan y cómo están respondiendo las distintas candidaturas. Bueno, el Derecho a No Obedecer es una organización que nace de la corporación Otra Parte. Deja su legado, el legado del escritor y filósofo Fernando González, pretende movilizar y promover la participación ciudadana y especialmente la participación juvenil. Nos centramos también en acciones simbólicas que sean disruptivas y que hagan que a la ciudadanía también sepamos que tenemos el derecho a no obedecer lo que creemos que es injusto. Durante el paro social y el estallido social, por supuesto que el Derecho a No Obedecer participó, participó desde las redes sociales, impulsando los movimientos que la ciudadanía empezó a ejercer por ella sola. No tenemos tinte político, sino simplemente movilizamos y apoyamos a las movilizaciones sociales, sobre todo de los jóvenes, sabiendo que esa es su voz y desde ahí tenemos que impulsar a que los distintos temas que nos acogen sean escuchados. Y hoy sí, el estallido social sabemos que repercute en las acciones que estamos promoviendo actualmente, que es incentivar al voto juvenil y el propósito que tenemos final, que es disminuir la abstención de los jóvenes dentro de la participación de las elecciones presidenciales. Sabemos que las candidaturas presidenciales tienen distintos temas, nosotros manejamos los temas de medio ambiente, seguridad, migración y por eso le estamos poniendo el ojo a cada candidatura. Sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta que también a la juventud le acogen y les duelen otros temas, como participación segura, participación y movilización, también empleabilidad y eso es lo que el derecho a no obedecer quiere hacer, poder ver en la agenda pública cuáles son estos temas que a la ciudadanía le aquejan y cómo están respondiendo las distintas candidaturas. Una de las cosas que más nos satisface desde el derecho a no obedecer es ver este cambio en la participación política, en las decisiones también electorales en este año y por eso le apostamos a que podamos reducir ese índice de abstención juvenil y que podamos tener una participación política mucho más amplia a otros años y que desde ahí realmente Colombia empiece a cambiar. Con mi voto quiero que la juventud sea escuchada, que sean escuchados todos los puntos diversos e incluyentes que tenemos como país. Con mi voto quiero transformar también Colombia y entender que tenemos una población juvenil muy poderosa y que desde ahí podemos transformar si realmente no se escucha. Gracias. Gracias.